Como se anticipó desde la campaña de la ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, finalmente la Secretaría de Educación Pública borró en su totalidad cualquier evaluación magisterial a los maestros del país. Por medio de un comunicado emitido a la mañana de este jueves, la CEPI informó que tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución y alcanzar su aprobación en la mayoría de los congresos estatales, queda suspendida a partir de hoy cualquier evaluación magisterial y todas las disposiciones contenidas en la Ley General de Servicio Profesional Docente. Asimismo, las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al Acuerdo Educativo Nacional permanecerán vigentes solo en las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. Quedan suspendidos, además, los procesos de admisión, promoción y reconocimiento hasta que se emitan las disposiciones legales correspondientes y el Congreso de la Unión expida la ley para la creación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos a las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Agencia Cuadratin.